Y que sigan los éxitos, con publicidad del Chicano, de los hermanos Sánchez, allá en Brooklyn Lucho. Y regresamos, más sabrosos que nunca, en Brooklyn Lucho. Ahí vamos, para lo final, publicidad es el Coyote, Oscar Coyo, y los Cazadores de USA. ¡Tambores! 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 ¡Tambantes! ¡Tambiyoruz! San Miguel, Buenavista, Izúcar de Matamoros, Santana Coatepec, y Tulcingo del Valle, sabor. San Miguel, Buenavista, Izúcar de Matamoros, Santana Coatepec.